¿Por qué es mejor esperar? Lo que nadie te dice acerca del sexo. Capítulo 16. El anhelo. ¿Ya dije que el sexo es divertido? Intentaba hacerlo. ¿Cómo llegamos tan lejos sin la parte divertida? Creo que tendré que escribir sobre esa parte en otro libro, para que lo practiques después del día de tu boda. No obstante, al menos echemos un breve vistazo antes de terminar las páginas de este. Uno de los libros más populares sobre el placer sexual es el Kama Sutra. Escrito por Patsyayana. Un filósofo hindú afirma ser el primer libro escrito sobre el arte de hacer el amor. A primera vista, parece tratarse solo acerca del placer físico, pero está enraizado en el misticismo oriental y muchas de las posiciones sexuales son posiciones de adoración hindú modificadas. En sus elogios para tal libro, Bobby Debsay, autora de un libro moderno trágicamente confuso sobre el placer sexual, dice que los textos y las enseñanzas cristianas y judías no mencionan el sexo. De hecho, estas dos religiones hacen poca o ninguna relación entre el sexo y la adoración. ¿Te importa si lo desmiento por completo? En verdad, de todas las religiones del mundo, solo el cristianismo cuenta con el libro sagrado más radical. Quizás has oído hablar de él. Se llama El Cantar de los Cantares de Salomón o Cantares. Esta celebración del placer físico carente de vergüenza se destaca como el único entre los libros religiosos. Escrito aproximadamente en el año 970 a.C. Supera al Kamasutra por 1.320 años. ¿No le gana por paliza? La fe judía y el cristianismo, que adoptó su literatura divinamente inspirada, acepta con entusiasmo el placer físico expresado en este libro y en otros libros de la Biblia. Por ejemplo, El Cantar de los Cantares comienza con estas palabras. Oh, si él me besara con besos de su boca, porque mejores son tus amores, oh amante, que el vino. Amás del olor de tus suaves ungüentos, tu nombre es como un guento derramado, por eso las doncellas te aman. Atráeme, en pos de ti correremos, el rey me ha metido en sus cámaras. Cantares 1 del 2 al 4 Esta audaz proposición poética y gráfica expresa el deseo apasionado de experimentar el placer físico, escrito con referencias a caricia, seducción, persuasión verbal y placer desinhibido. El primer capítulo del libro invita, Si tú no lo sabes, Yadá, oh hermosa entre las mujeres, ve, sigue las huellas. Versículo 8 Queda claro que Yadá incluye un gran placer físico. El sexo es divertido. El sexo se creó en parte para experimentar placer. De acuerdo, solo por darte algo que considerar, le pedí a algunas jóvenes que crecieron bajo mi ministerio de pureza y luego se casaron, que comentaran de manera discreta algunos de sus pensamientos sobre este regalo de Dios en sus vidas. Dijeron, cuando respondo a su invitación o inicio relaciones sexuales con mi esposo, él se siente seguro. En nuestra luna de miel lo hicimos cuatro veces en un día, en un solo día. Por si no lo sabes, no es muy típico. Durante nuestras experiencias íntimas estamos en nuestro estado más vulnerable. Nos estamos divirtiendo más de lo que imaginaba. Mientras nos descubrimos profundamente, a veces nos caemos desnudos de la risa mientras disfrutamos de este regalo. Es increíble, sorprendente. No quiero ser formal contigo, pero debes saber que la investigación sugiere que estas jóvenes esposas podrían no haber disfrutado de este profundo placer si lo hubieran probado demasiado pronto. Un estudio realizado por la Universidad de Chicago y considerado como uno de los estudios estadísticamente más precisos sobre sexualidad disponible en la actualidad, determinó que las mujeres más orgásmicas de los Estados Unidos son mujeres protestantes, conservadoras, casadas y de mediana edad, con un 32% que afirma llegar al orgasmo cada vez que tiene relaciones sexuales. Los protestantes convencionales y católicos le siguen con un 27% y un 26% respectivamente, pero las que no tienen ninguna afiliación religiosa afirmaron tener orgasmo solo el 22% de las veces. Además, quienes tenían más sexo no eran las solteras, sino mujeres en matrimonios monógamos, y les gustaba más que a las solteras. Muchacha, si decides hacer esto a la manera de Dios, te espera una experiencia de placer alucinante. Permíteme volver al cantar de los cantares por un momento, porque hace poco aprendí algo que cambió radicalmente mi visión de este libro. Verás, siempre pensé que todos consideraban que el libro es alegórico, es decir, que los amantes son figuras de Dios y la iglesia. Resulta que no todos creen eso. Algunos importantes estudiosos de la Biblia creen que el libro es una celebración literal del encuentro más profundo que puede tener un hombre y una mujer cuando se unen. El autor y plantador de iglesias, Mahaney, escribe, Espiritualizar el cantar de los cantares de Salomón no tiene sentido. Lo que es peor, nos niega la poderosa influencia de Dios, que Dios quiere que ejerce en nuestros matrimonios. Algunos estudiosos sugieren que quizás Salomón no es el autor, o que lo escribió, pero no como una descripción de su propia vida amorosa. Considera el hecho de que el poema trata sobre el amor de un hombre por una mujer. Difícilmente pueda tratarse de Salomón, ya que tenía hasta 300 esposas y 700 concubinas, amantes con el propósito expreso del placer sexual. Lo que tiene más sentido para mí es lo que el pastor James McDonnell sugirió en su programa de radio, que lo escribió Salomón cuando observó un amor tan puro y tierno que languidecía por él. En otras palabras, Salomón escribió un poema para honrar un amor relacional, exclusivo y fiel que presenció, pero que nunca conoció. La vida de Salomón se caracterizó por seguir las normas sexuales de su cultura. Tuvo muchas esposas porque eso es lo que hacían los protagonistas políticos en 970 a.C. Sin embargo, su poema apela a la celebración de una relación sexual divertida y leal entre un hombre y una mujer en una sociedad en la que el número de esposas indicaba el nivel del poder del hombre. El poema expresa trágicamente el anhelo de Yadá de un hombre que solo había experimentado su falsificación, el shakab. Confusión espiritual Mencioné anteriormente que la palabra Yadá, como se usa en las escrituras, enfatiza el papel que juega el corazón en la percepción, al conocer íntimamente a la otra parte. Por el contrario, la percepción puede verse obstaculizada por la confusión del corazón o del espíritu. Creo que vivimos en una época de confusión sexual, donde muchos corazones y espíritus no pueden percibir o conocer a Dios. Como muchos en los días de Salomón, nos hemos perdido la belleza de Yadá, no solo en nuestras relaciones del amor humano, sino también en nuestra interacción con Dios. Muchos anhelan algo más profundo y rico, pero no saben si es posible. No tiene que ser así. Te ruego que rechaces las normas de nuestra cultura. La norma puede ser tener amigos con beneficios, enviar mensajes de texto de sexo explícito, o tener múltiples parejas sexuales. Pero tales falsificaciones, vanas, solo traerán destrucción a tu cuerpo y tu corazón. En cambio, da un paso al frente. Sé suficientemente valiente para experimentar el dolor temporal de la abstinencia en la búsqueda de Yadá. Hazlo no solo por los beneficios que experimentarás en tu propia vida, sino principalmente para que el mundo pueda ver al Dios que los ama. Como afirma Peter Jones, profesor en el seminario de Westminster, Si los cristianos no encuentran el coraje de abordar la enseñanza bíblica sobre el sexo, un día se despertarán y se encontrarán a sí mismos y al Evangelio completamente marginados. Verás, dentro del amor Yadá, el mundo ve una imagen del amor relacional exclusivo y fiel de Dios. El mundo no puede ver a Dios ni a su amor si no vivimos conforme a la teología sexual que Dios nos ha dejado escrita. En vista de esto, sus pautas sobre nuestro comportamiento sexual no son tan irrelacionales como algunos podrían hacerte creer. Lo cual me lleva a lo siguiente. Nunca tendrás suficiente conocimiento mental o pasión emocional para gobernar con éxito tu vida sexual conforme a la dificilísima norma de pureza de Dios. Para buscar y experimentar Yadá, solo tienes una esperanza. Conocer a Dios. Como el pastor John Piper lo expresó con elocuencia en su libro Sexo y la supremacía de Cristo. 1. La sexualidad ha sido diseñada por Dios como una manera de conocer a Dios en Cristo con más profundidad. 2. Conocer a Dios en Cristo con más profundidad en toda su supremacía infinita ha sido diseñada como una forma de proteger y guiar a nuestra sexualidad. Toda corrupción sexual sirve para ocultar el verdadero conocimiento de Cristo y el verdadero conocimiento de Cristo sirve para prevenir la corrupción sexual. Supongo que eso es lo que he estado tratando de decir a lo largo de estas páginas. El pastor Piper lo dice en dos oraciones. 3. ¿Deseas experimentar Yadá, una sexualidad que sea plena, real y todo lo que Dios diseñó que sea? 4. Debes esforzarte por conocer a Dios. Su corazón contiene el único camino hacia la verdadera intimidad sexual con un amor terrenal. Hace unos años encontré en una camiseta una excelente frase cristiana que lo resume todo. No he podido encontrar la fuente original de esta frase. Más o menos dice así. El corazón de una mujer debe estar tan escondido en Dios que un hombre tenga que buscar a Dios para encontrar a su amada. ¡Eso es! Conoce a Dios y tendrás lo que necesitas para conocer a tu amado algún día. ¡Yadá! Conoce a Dios. ¡Dalo a conocer! Te he presentado mi argumento. He respondido tus preguntas candentes y ahora tengo una para ti. ¿Conoces la única verdad que explica por qué es mejor esperar? ¿Qué vas a hacer? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!